Deutal Wars es lo nuevo de Obsidian, los creadores de Fallout New Vegas y Pillars of Eternity, un juego de rol y acción en primera persona que nos lleva a la colonia espacial de Alcyon. Lo primero que haremos es crear a nuestro personaje, con un editor que nos permite desde cambiar la anchura de su nariz hasta elegir su oficio, pasando por sus competencias físicas y sociales. Tras 70 años en hibernación, somos descongelados por el doctor loco Phineas Wells, después de que nos embarcáramos en un viaje desde la Tierra a un nuevo y prometedor sistema solar, pero lo que nos encontramos al despertar es muy distinto a lo esperado. Alcyon, el puñado de planetas por el que viajaremos, funciona como un reflejo convexo de nuestro mundo. Nos habla de problemas económicos y morales desde un modo satírico. Las grandes empresas se reparten el control del sistema, gobernando solo en su propio interés económico y dejando que la gente viva feliz en su miserable ignorancia. Pero todos esos temas tan complejos los trata desde un sentido del humor, que llena las líneas de diálogo de unos personajes muy bien perfilados, profundos y de los que siempre queremos conocer más, o al menos querremos que nos cuenten más del mundo que los rodea. The Outer Worlds es un RPG de acción, pero la parte de rol pesa muchísimo más que la de acción, sobre todo si lo comparamos con Fallout New Vegas. Aquí nos podemos pasar horas sin disparar un solo rayo de plasma, tan solo hablando con uno y otro personaje, leyendo las graciosas descripciones del objeto y revisando los documentos de los ordenadores que encontraremos. Lo interesante es que el destino de esos personajes, y de la colonia de acción en general, lo tenemos en nuestras manos. Nuestras decisiones pueden cambiar hasta cierto punto los mundos que nos rodean. La forma de abordar un encargo puede cambiar, por ejemplo, el suministro alimentario de una ciudad. Un personaje nos pide ir a un matadero y acabar con su trastornado dueño. No solo podíamos entrar al lugar a tiro usando el sigilo o usando un disfrag que nos hará pasar momentáneamente por uno de sus empleados, sino que una vez llegábamos a él, podríamos eliminarlo como nos pidieron o fastidiar la cadena de producción o incluso convencerlo de que trabaje codo con codo con el otro personaje. Esto último, siempre y cuando hayamos dedicado los suficientes puntos de experiencia en hacer que nuestro personaje sea persuasivo, intimidatorio o mentiroso. La experiencia de jugar a The Outer Worlds puede cambiar mucho según hagamos un avatar dispuesto al diálogo o una máquina de dar golpes. La construcción de nuestro personaje afecta a cosas simples como los modos de entrar a un edificio y a cosas más complejas como tener la posibilidad de evitar que dos facciones se declaren la guerra, pero todos los talentos afectan también de un modo u otro al combate. Al final, estamos ante un RPG de acción y aquí es donde salen a relucir a la vez sus brillanteces y sus limitaciones. Excepto algunas armas muy concretas, las armas no se sienten contundentes, algo que se nota sobre todo en el combate cuerpo a cuerpo. Pero en la parte más de RPG, el combate funciona muy bien. Hay escopetas de plasma capaces de reducir la armadura de los enemigos, guadañas que envenenan y las armas tecnológicas, que nos han parecido una genialidad. Por poner el ejemplo, hay un rayo que empequeñece a los enemigos y un lanzatanada que lo envuelve en un moco azul y lo hace flotar. Otro elemento interesante del combate es que nuestro talento de intimidación, por poner un ejemplo, no solo nos permitía desbloquear nuevas respuestas a las conversaciones, sino que también hacía que los enemigos se acojonaran cuando les pegábamos un par de tiros. Pero el combate también saca relucir otro de los problemas del juego, un inventario engorroso que no hará pasar demasiado tiempo en los menús buscando lo que queremos usar. El combate también se parece al de Fallout por un sistema similar al Bugs, que nos permite ralentizar el tiempo durante un momento para detectar los puntos débiles de nuestro enemigo y movernos para colocarnos en una posición más ventajosa. Y también, claro, están los acompañantes. Podremos llevar dos a la vez, cada uno de ellos con sus propias ventajas dentro y fuera del combate y les podremos indicar cuándo usar su habilidad definitiva o a qué enemigo atacar. En The Outer Worlds hay varios tipos de misiones. De simples tareas graciosas a misiones de facción que pueden cambiar mucho el mundo que nos rodea. También hay misiones secundarias que nos llevarán a explorar nuevas zonas y, por supuesto, las de la campaña principal. Si nos centramos en ellas podremos acabar el juego en unas 15 horas, pero da para mucho más. Nosotros no hemos hecho todas las secundarias y nos faltan algunas de acompañante y nos ha llevado más de 30 horas ver los títulos de crédito. Pero las mejores misiones, sin ninguna duda, son las misiones de acompañante. A lo largo de nuestra aventura conoceremos hasta 6 personajes que se podrán unir a nuestra tripulación espacial. Cada uno de ellos tendrá una misión que nos permitirá conocerlos mejor. Esas misiones son realmente interesantes y emocionantes, y nos obligarán a viajar por todo el sistema. Hablando de viajar, los que vengáis a lo nuevo de Obsidian interesados por esa capacidad de perderos por el mundo para encontrar secretos y tramas secundarias que tenía Fallout New Vegas, aquí no lo vais a encontrar. Este es un proyecto más modesto que aquel y, por eso, el pequeño puñado de planetas, satélites y estaciones espaciales que podremos visitar son más bien espacios abiertos, pequeñitos mundos abiertos, para viajar de una ciudad A a un asentamiento B. Esto genera un ritmo de juego bastante claro. Visitamos una nueva ciudad, hablamos con todos los personajes y vamos haciendo las misiones que nos otorguen siguiendo los indicadores del mapa. Y cuando nos pidan ir a un sitio que ya conocemos, pues simplemente usaremos el viaje rápido entre esos sitios porque no vamos a encontrar por el camino nada de interés, más allá de bichos asquerosos y humanos enloquecidos. Eso no quita que el diseño artístico de algunos de esos mundos sea para quitarse el sombrero, aunque transitar por ellos en ocasiones sea casi doloroso. Hay problemas con algún indicador de emisión, ralentizaciones espontáneas y cargas que durante unos segundos no impiden movernos, aunque eso no impide que a veces veamos como las texturas cargan de repente. También nos hemos encontrado con otros errores más o menos graves, personajes que hablaban, en inglés por cierto, pero que no sonaba su voz, y misiones secundarias que se buguean y no nos dejaron avanzar. Tampoco podemos dejar de comentar que cada vez que entramos en un asentamiento, en nuestra nave o en cierta zona, tendríamos que soportar un tiempo de carga bastante largo, al menos en PS4 normal, que es la versión que hemos analizado. La mayoría del tiempo de Outer Worlds es muy bonito y original en lo visual, pero también puede ser muy feo por culpa de unas texturas de baja calidad, por espacios interiores que son muy similares entre sí y por un sistema de iluminación muy extraño. Lo mismo le ocurre a una banda sonora que cuando le dejan de destacar es capaz de meternos de lleno en la épica espacial, pero que lamentablemente casi siempre dejan en un segundo plano. Aquellos que quisieran un sucesor de Fallout New Vegas por la capacidad que tenía para permitirte perderte por su mundo y descubrir decenas de secretos o historia, lo nuevo de Obsidian no es para ellos. Pero aquellos que disfrutaran de aquel juego por la vertiente puramente de rol, por un guión bien escrito y unos personajes interesantes, lo que se van a encontrar en The Outer Worlds es más y mejor. Una aventura espacial repleta de humor sarcástico, con mundos moldeables a base de decisiones, acompañantes que nunca querremos abandonar, armas realmente locas y un contexto argumental simplemente tan perturbador como maravilloso. ¡Suscríbete al canal!